Noticias 57, entérate más, entérate mejor, comenzamos ahora. Un tren atropelló y mató a un hombre en las vías del ferrocarril en Pompano Beach. Los testigos dijeron que el hombre, identificado como Lewis Mahorn, intentó escapar del tren pero no pudo lograrlo. Según informes, varios testigos trataron de ayudar a la víctima, pero ya era demasiado tarde. De acuerdo con la policía, era un tren de carga corto utilizado para hacer entregas a lo largo de la línea del ferrocarril. Pasando a otras noticias, un empleado del servicio postal que entregaba el correo en Pompano Beach fue asaltado por dos personas. El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos publicó un boceto compuesto de una de las dos personas involucradas en el robo, que ocurrió poco antes de las 3 de la tarde en Pomp Springs. Uno de los sospechosos medía alrededor de 5 pies y 10 pulgadas de alto. Vestía un sombrero negro, una camiseta morada y pantalones negros. Servicio de Inspección Postal está ofreciendo una recompensa de hasta 50 mil dólares. En el caso, cualquier persona con información puede comunicarse al 877-876-2455. En otros informes, si tienes una emergencia y llamas al 911 y no te contestan, entonces ahora puedes enviar un mensaje de texto. A partir del lunes 2 de julio, la mayoría de los residentes del Condado Pompano Beach van a poder enviar un mensaje de texto a los operadores de emergencia desde sus celulares. Los operadores recibirán el mensaje y el número de teléfono, pero no la ubicación, por lo que las personas tendrán que enviar la dirección cuando pidan ayuda. Pompano Beach es el condado número 25 de los 67 de la Florida en instalar el sistema de envío de texto. Las instalaciones para permitir este beneficio en Broward y Miami-Dade están programadas para completarse a finales de este año. La Policía de Lantana y el Cuerpo de Bomberos del Condado Pompano Beach respondieron a un reporte de apuñalamiento en horas de la mañana. De acuerdo con las autoridades, dos mujeres se encontraban discutiendo sobre un celular robado. Una de las mujeres atacó a la otra con gas pimienta y la otra le respondió atacándola con un cuchillo. La víctima fue llevado al hospital local para tratamiento y se encuentra en condición estable. La Policía de Lantana informó que hasta el momento no se han presentado cargos. Por otro lado, dos mujeres fueron llevadas al hospital con quemaduras leves tras un incendio en un condominio de Lakeworth. El incidente ocurrió en un complejo de apartamentos al sur de la calle K, justo al lado de la calle 6, entre la US-1 y Federal. El Cuerpo de Bomberos del Condado Pompano Beach dijo que las dos mujeres se encuentran en un hospital local donde están recibiendo tratamiento. La causa del incidente está bajo investigación. En otras informaciones, la Biblioteca Pública de Boca Ratón anunció recientemente que ha ampliado sus ofertas digitales con más de 100 libros electrónicos en español y libros de audio electrónicos disponibles para disfrutar desde el sitio web de la biblioteca a través de Overdrive. Los usuarios pueden explorar la colección con una tarjeta de la biblioteca válida y comenzar a leer o escuchar en todas las computadoras y dispositivos incluidos iPhone, iPad, teléfonos y tabletas. El personal de la Biblioteca de Habla Hispana dijo estar entusiasmados con estos nuevos recursos para hispanohablantes. Este nuevo servicio es gratuito para usuarios con una tarjeta de la Biblioteca de Boca Ratón Válida y está disponible las 24 horas del día. Recuerde que puedes seguirnos diariamente con nuestro clip de noticias a través del sitio web noticias57.com o por nuestras plataformas digitales como Noticias 57. Entérate más, entérate mejor, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ven y disfruta las exquisitas comidas rápidas tipo gourmet en Palm Beach, La Perrada del Gordo, 100% Colombian Burgers and Hot Dogs. Gana tiempo haciendo tus pedidos desde nuestra app gratuita Apple y Android. www.laperradadelgordo.com. Llámanos en West Palm Beach al 561-968-6978 y en Boca Ratón al 561-672-1883. La Perrada del Gordo, 100% Colombian Burgers and Hot Dogs. En Soma Medical Center nos hemos caracterizado por la calidad en los servicios, dedicación y buen trato a nuestros pacientes, ganándonos la confianza y respaldo de toda la comunidad de Palm Beach. Contamos con 10 sedes para ofrecerte una atención integral de forma eficiente, confiable, segura y oportuna a través de un equipo humano ético y competente. Llámanos 561-964-4577.